Con su venia, señor presidente, honorable asamblea, señoras senadoras, señores senadores. El día de ayer, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de diciembre del 2013, por el cual se realizan un conjunto de modificaciones a disposiciones en materia penal y procedimental penal para atender dos recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Se trata del cumplimiento de obligaciones contraídas por el Estado mexicano en el ámbito del Concierto de las Naciones para prevenir y combatir dos flagelos relevantes en el concierto internacional. Por una parte, el terrorismo y por otra, el financiamiento a ese tipo de actividades. Son dos recomendaciones que esta misma semana deben quedar acreditadas en la reunión que se celebra anualmente del mecanismo GAFI. El próximo jueves, el Estado mexicano comparece ante ese sistema para dar cuenta cabal de los avances y sobre todo de la atención a las recomendaciones que han sido emitidas y en razón del carácter vinculante del tratado internacional son y representan obligaciones para el Estado mexicano. El pasado 31 de mayo de 2013, el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que trata fundamentalmente de fortalecer la descripción del tipo penal en materia de terrorismo y ajustar y fortalecer los tipos penales en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La minuta que llegó de la Cámara de Diputados y que hoy se someta a consideración de este pleno tiene el siguiente contenido. Se modifica el delito de terrorismo tipificado en el artículo 139 del Código Penal Federal en los aspectos siguientes. Se incrementa la punibilidad mínima para pasar de 6 a 15 años, así como la correspondiente multa, por una multa mínima de 400 y un máximo de 2.000 días multa. Se adicionan otros medios para la consumación del delito que actualmente no se encuentran previsos en el texto vigente, tales como material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo y fuente de radiación. Se busca con esta minuta sancionar la extensión del daño que puede presentarse en bienes o servicios, ya sean públicos o privados. Se consideran el tipo, además de los actos en contra de la integridad física, también los que afectan al estado emocional o los que puedan comprometer la vida misma de las personas. Como finalidad de la conducta de terrorismo, además de la autoridad, se contempla a los particulares como destinatarios de la presión del acto para tomar una determinación. Un segundo aspecto de esta minuta es la sanción penal a la tentativa de terrorismo, es decir, a la persona que acuerde o prepare un acto terrorista. Bajo ese tenor, la minuta considera incrementar la punibilidad hasta en una mitad cuando el delito se ha cometido en contra de un bien de acceso público, la economía nacional o cuando la ejecución del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. Se adiciona un nuevo tipo penal denominado financiamiento al terrorismo, para el cual se propone crear un artículo específico que lo describe. Asimismo, se adiciona una disposición a efecto de sancionar de manera específica al encubrimiento de delito de financiamiento al terrorismo que incluye a los operadores del sistema financiero. Respecto al delito de terrorismo internacional en el marco de los compromisos que ha contraído el Estado mexicano, se agregan como medios comisivos la utilización de materiales que en el concierto internacional han sido señalados como los especialmente relevantes para este tipo de conductas, tales como materiales nucleares, minerales, radiactivos y fuentes de radiación que pueden emplearse por cualquier persona. Asimismo, se adiciona la presión como mecanismo para provocar que la autoridad tome una determinación. En concordancia con el tipo básico de terrorismo previsto en los tratados internacionales, se amplió el espectro legal al disponer que no sólo serán objeto de actos terroristas los bienes, sino también las personas o los servicios, así como las acciones concretas de una persona para presionar a otra, y también se protege fundamentalmente el estatuto del funcionariado internacional. Se crea un tipo penal específico que sanciona a quien cometa el delito de homicidio o algún acto en contra de la libertad de una persona internacionalmente protegida y que se realice en territorio mexicano. Cualquier acto violento en contra de locales oficiales, residencias particulares o medios de transporte de la persona internacionalmente protegido que tenga como resultado un atentado en su vida y en su libertad deben ser sancionados severamente, tal y como lo han ordenado las instancias internacionales por los tratados que ha suscrito el Estado mexicano y que ha ratificado el Senado de la República. Se contempla en el artículo 148 cuárter del Código Penal Federal la pena de 6 a 12 años de prisión que se impondrá a quienes amenacen con realizar un delito de los contemplados en la fracción 1 a 3 del artículo 148. En el artículo 170 del Código Penal Federal se prevén los ataques a instalaciones o plataformas y se incluyen los medios de amenaza o engaños para apoderarse o ejercer control sobre una plataforma fija, instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicio a la aviación civil, régimen legal que hoy no está previsto en nuestro ordenamiento. Se adiciona también una disposición para sancionar de manera diferenciada el robo de material radioactivo, nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo o fuente de radiación con una pena agravada en razón de que este tipo de robo hoy no tiene una caracterización especial en nuestro sistema. Se modifica también el Código Penal Federal para fortalecer el marco normativo que sanciona las operaciones con recursos de procedencia ilícita y también adiciona una fracción para incluir supuestos de manejos de recursos de procedencia ilícita. Se adiciona un segundo párrafo para otorgar como requisito de procedibilidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la denuncia de parte. Asimismo, se adiciona la conducta de testaferro como un tipo penal autónomo, una disposición no prevista actualmente en nuestro ordenamiento. Se incluye en el catálogo de delitos graves las conductas de financiamiento al terrorismo, encubrimiento del mismo, robo de material, así como la conducta de testaferro. Se modifica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en el apartado correspondiente al financiamiento de actividades ilícitas. Se crea un tipo específico de financiamiento al terrorismo y su encubrimiento para darle el carácter de delincuencia organizada y utilizar los recursos que provee el Estado mexicano a este tipo de comportamientos. Respecto al Código Fiscal de la Federación, se modifica para prever la existencia de una excepción sobre la reserva de información fiscal promovida por contribuyentes o terceros cuando tengan relación con un indicio sobre terrorismo o financiamiento a esas actividades. Se reforma también la Ley Federal de Extinción de Dominio reglamentada del artículo 22 de la Constitución con el objeto de disponer que para la preparación de la acción de extinción de dominio también el Ministerio Público podrá emplear la información que se genere en informes de autoridades competentes o de organismos internacionales de los que México forme parte. En el ámbito de la Ley Federal de Extinción de Dominio también se reforma para efecto de disponer, al igual que en la reforma al artículo 6º de dicha ley, que la información en la que se sustente la acción de extinción de dominio se recae por el Ministerio Público a través de informes de autoridades competentes y de organismos internacionales que estén previstos en tratados de los que México sea parte. Finalmente, se adiciona al artículo 12 para que el Ministerio Público se le faculte para solicitar a las entidades financieras la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos cuando reciba reportes, informes o resoluciones de las autoridades competentes o de organismos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y encuentren vínculos e indicios de delitos en materia de terrorismo o de sus fuentes de financiamiento. En el supuesto de que México no acredite el cumplimiento de estas recomendaciones, la consecuencia sería que formaría parte de una lista gris de países señalados en términos de una baja eficacia en el combate al terrorismo y al financiamiento del terrorismo. Esto implicaría que México sería señalado como una instancia no confiable en su sistema financiero y podría reportar perjuicios inmediatos a las fuentes de financiamiento a las actividades económicas de nuestro país. Esa es la razón por la cual el día de hoy las Comisiones Unidas hemos enviado a este Pleno la aprobación de la minuta recibida por la Cámara de Diputados el mes de diciembre del año pasado. Hay un compromiso internacional que debe acreditarse, hay un compromiso internacional que México debe responder y acreditar y sobre todo hay una obligación de este Senado de la República de fortalecer los mecanismos y el andamen institucional para combatir el financiamiento ilegal al terrorismo y el lavado de dinero. Por su atención, muchísimas gracias. 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 Gracias.